El saludo a la audiencia de TVK Noticias. Iniciamos la semana y el segmento deportivo hablando, resumiendo lo ocurrido el fin de semana. Nueva fecha en el ámbito de la Federación Pampeana de Básquetbol. Se concentraron en diferentes reductos de la provincia partidos no sólo por las distintas categorías, divisionales menores y primera división, sino también el tradicional torneo 3x3 que se disputa de forma paralela. Son las imágenes de lo que pasaba justamente en el 3x3 entre Pico Fútbol y Centro Rincón Vasco. Fue victoria del decano 16-5 en la categoría U13. Ganó la visita 9-5 en U15 y triunfó Pico Fútbol 11-9 en U17. También jugaron Esportivo Independiente y Juventud Unida. Ganó el rojo 18-2 en U13. Ganó la visita 15-9 en U15. E Independiente se impuso en U17 por 18-14. Esportivo Realicó. Estudiantes lideran con 28 puntos en la categoría U17. El realiquense lo hace en U15 con 29 y Estudiantes de Santa Rosa encabeza la tabla de U13 con 31 puntos. En lo que refiere a la fecha de primera división, victoria de Estudiantes sobre Belgrano en el choque entre Santa Roseños 76-61. Independiente perdió con Juventud Unida 76-75 y Pico Fútbol le ganó de forma amplia a Rincón Vasco, que lo visitó en el Parque Ángel Larrea, 84-28. All Boys es el líder con 32 puntos. Está invicto, esto es primera división. Juventud Unida tiene 29, Pico Fútbol, Estudiantes 27 unidades. Las principales posiciones en primera división en el ámbito de la Federación Pampiana de Básquetbol. También hubo fútbol el domingo en el ámbito de la Liga Pampiana. Nueva fecha en el torneo clausura de primera división. También los cruces en lo que tiene que ver con la divisional B, decidiendo los nombres que van a estar animando la instancia semifinal. En lo que tiene que ver con la clausura, las imágenes de lo que pasaba en el Coloso de Barrio Talleres, donde Ferro de Pico perdió con Esportivo Relicó, 1-0. Gol de Gastón Bravo. Gran victoria del equipo de Fredes en el Coloso de Barrio Talleres. Costa Brava no pudo con Estudiantil. Triunfó el Bohemio 1-0. Gol de Brian Cáser. Cultura Integral le ganó a Ferro de Alvear 2-1 con dos goles de Nehuel Salas. Fernando Muñoz marcó para el verde alviarense. Alvear, All Boys empataban 5-5 cuando el partido fue suspendido. Ya en el tramo final, Juventud Regional le ganó a Agrario 3-1. Racing hizo lo propio con Esportivo Independiente 2-1 con dos goles de Hernán Claro. Ferro encabeza la tabla con 15 puntos, Independiente 13, Alvear 12, Esportivo Relicó 11, lo que tiene que ver con el clausura. Racing es el líder en la tabla general con 39 puntos. Ferro, Independiente, Esportivo Relicó le siguen con 34 unidades. Ferro de Alvear, Esportivo Independiente. Agrario Racing, Esportivo Relicó, Juventud Regional. Olboy Ferro, Estudiantil Alvear. Cultura Integral, Costa Brava. En el Oscar, Abelino Dolce. Serán los partidos que concentrará la octava fecha del torneo clausura a jugarse el próximo fin de semana. Imágenes entonces de Ferro Esportivo Relicó. Uno de los dos cruces que tuvieron lugar en escenarios piquenses. ¡Gracias! ¡Gracias!